presten atención porque en las últimas horas los organismos de gestión de riesgo en Medellín evacuaron 25 edificios en el corregimiento de Alta Vista, esto por el alto riesgo de colapso. María Paula Jiménez nos cuenta qué pasa a esta hora en ese corregimiento. María. Alejandra, televidentes, muy buenos días. Vea, saludamos con una mañana muy fría y lluviosa, especialmente aquí en el corregimiento de Alta Vista, sector de la vereda El Manzanillo. Esa que ustedes están viendo es la edificación que fue evacuada ayer por organismos de gestión del riesgo, pues como pueden observar el estado en el que está en este momento la vivienda es súper preocupante. Adentro hay ocho apartamentos, tres estaban desocupados y los otros cinco estaban habitados por cinco familias, serían 17 personas que lograron evacuar, pues debido a las fuertes lluvias se está desprendiendo totalmente la vivienda del material en el que está construido. A este lado también están construyendo en ese momento un parqueadero que por supuesto no va a poder seguir su construcción. Hay represamiento de agua y el material en el que están pues es súper preocupante. Al otro lado están otras viviendas que fueron también evacuadas por precaución. Si se llega a desprender este edificio, son 25 viviendas que fueron evacuadas y a esta hora ya está la Alcaldía de Medellín y gestión del riesgo atendiendo a estas personas. Estas sorprendentes imágenes dan cuenta del peligro que corrían cinco familias en ese edificio de cuatro pisos ubicado en el corregimiento Altavisa de Medellín. La edificación conformada por ocho apartamentos ya venía mostrando irregularidades de construcción y finalmente en la madrugada de este jueves 27 de junio una parte colapsó. Todas las familias fueron evacuadas. La cual presentaba un escenario de riesgo complejo frente a un posible movimiento en masa que estaba afectando. Activamos toda la ruta de atención del distrito. Esto permitió realizar la evacuación de los cuatro pisos de las ocho viviendas, 17 personas. Debido a las irregularidades de este edificio, las autoridades de gestión del riesgo decidieron evacuar otras viviendas que están alrededor. Hemos iniciado también el proceso de evacuación de aproximadamente 24 unidades habitacionales más. Nos encontramos en constante monitoreo de la edificación para poder determinar esas condiciones de riesgo. Mantenemos las evacuaciones y activamos toda la ruta del distrito. El terreno es inestable según informes técnicos. Este sector, precisamente, tras las visitas técnicas que hemos hecho y las valoraciones que se han hecho con el equipo técnico de ingenieros, geotecnistas y demás, lo que hemos encontrado es que hay un proceso de remoción en masa, es de tipo rotacional, y este involucra materiales desde suelos residuales de la roca que, pues, digamos, aparece en este sitio de la ciudad, pero también en los depósitos antrópicos. El proceso de remoción en masa es de características rotacionales, como lo mencionaba, e involucra, pues, algunas viviendas que están en el sector. Las autoridades aseguran que las recientes lluvias podrían terminar de afectar la estructura que ya presentó los primeros quiebres. Pues, la policía metropolitana está haciendo algunas rondas por las viviendas que quedan en la parte de más abajo. Eso para poder tener una reacción rápida a las personas que habitan en ese sector.